Música Música OPEÓN OPEÓN Música 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 Ok ya regresamos Seguimos aquí, para frenar los mates deja de agarrar el camuflaje y no sé qué es esto. Créditos. No, espera, deja que salga. Mierda. ¡Corre, corre! Ah, ya activaré esto. X. Creo que aún así no voy a poder salir. A perros. Perros que explotan y en pie. Ah, ¿sabes qué hubiera hecho? Bueno, voy a mejorar. Ya sé. Maldito perro. Ahí está. Espera, espera, espera. Bueno, ya qué. ¿Qué vas a mejorar? Eh, no me alcanza. Vamos, afuera. Sí, pudimos haber tomado esa torreta. Nos hubiera servido un buen. Bueno, ahorita, ahorita. No, que nos tiren el drone aéreo. El de cohetes. Venga. Ah, me caga, maldito tipo de leds. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí hay algo. Venga. Vamos a mejorar. Eh, yo que te lo voy a mejorar todavía. Tienes razón. Dale, dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Hay instantánea. Ahorita, cuando se acabe esto, ya, este, agarramos la torreta. Ah, doble. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya no tengo balas. ¡Holy damn! ¿Cómo? Tengo que encontrar munición. Tengo que encontrar munición. ¡Sálvame! ¡Exo zombi! Vale. Oh, oh. Sin munición. Solo tengo desde la buldo. Y lo hubiera mejorado. Ah, no tengo. No tengo. No he visto munición de la buldo. Ya, 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 ya. Deja. Ve por la torreta. Creo que lo matamos. Deja, mejoro. A ver. Excelente mejor. Ahí viene el problema, eh. Escucha, escucha. Qué miedo. Qué miedo. A lo mejor para conseguir la siguiente tarjeta. Porque hasta ahora nada más llevan. Tres. Es que les falta una. Tres. Que está por el incinerador. Ajá. ¿Y a vergücho o qué? Claro. Así que. Yo creo que a lo mejor es llegar a ronda. Bueno, no, no creo que sea ronda. Yo creo que cuando llegues a mejorar una. Un arma. Así al máximo. Te den un logro, ¿no? A lo mejor. Voy a poner la torreta. Ah, venga. Es de cohetes. También hay que protegerla. Un robo. Ya van a destruir. ¿Qué envían? ¿Qué envían? ¿Por qué esto te pondrías? ¿Dron de ataque? ¡Dron de ataque! Ay, crédito. No. Venga. No fue Destruyeron la torreta Versos son demasiado Hay algo ¡Ah! ¡Maldito exo! ¡Ay! ¡Maldito exo! ¡Otro! Ya no tengo balas de nada ¡Besos! Yo la bulldog sí Ya compré de la meca 14 ¡Maldito! ¡Maldito! Venga te dije que íbamos a llegar a ronda 25 ¡Maldito! ¡Sí! ¡Ah! 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 Maldito Exos Otra vez, dos seguidos No mancha Unicia me estaría mal No sé Ya, ya eh We're going Okay Ok Wow, ve este camuflaje Está como de venas Pero está así rojo y las venas como brillando A ver, cóbreme tantito Creo que es este Ok Bueno chicos hasta ahora ¿Qué pasó? Hemos estado sobreviviendo Ah, pensé que hemos estado sobreviviendo mucho Ya, ronda 25 Logro Oh diablo Bueno, cumplimos ya la meta Imagínate, superviviente Ahí está Venga 25 We can do it, we can do it Fácil, no, bueno no Diría fácil, llegamos a ronda siempre Venga No manches ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Hay un montón No manches, creo que este Ah, hay un montón de No, no Tranquilo chavo, tranquilo Tranquilo No, si ya iba a hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, maldito Oh, insta kill, insta kill Ya tengo ya Ya tengo ya Listo Un respiro Mira, Chriscox Chriscox suba Pum A ver, Bento Intenta quitar nada más a los A los que te quitan el ex ¿Como cuantas veces has mejorado tú? Como voces A ver si no se me acaba la memoria De la capturadora No, 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 no No, 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 no No, 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 exo 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 No manches Ahí viene el exo Porra, salta Tú solo salta Ya no tengo muni Venga, doble puntos No Ya vale Adiós Fer, fer, fer Ya vale Gracias Ya valimos No, 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 no No valimos No valimos Venga, munición Perdí nada más el de Venga, el de golpear El de aplastar Ajá Es que La única manera en que me mataron fue golpeándome Así todos juntitos Mejorar Oh, ya vi el que dices Oh, tengo el especial Especial ¿Cuál? Y el carbón El que te daban con la edición Si la apartabas El blanco Ve por el perk Ya No me alcanza Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo contaron? Yo también tengo el carbón Algo dijeron No me guiado No te voy a eliminar los costos Lo que es esto va a estar intento Y viola perros Ah, bueno 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 ¿Perros? Ah no ¿Qué? Es que hay que sacarlos en la caja Ahorita hay que ahorrar Y una caja Venga No, 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 no Cúbreme, cúbreme Láncalo, lácalo, lácalo No va a morir La ubicación de Drone no va a ir Ya me mataron Aquí ya no sé si pueda, eh Dale, 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 dale No, estoy perdiendo Jogger, estoy perdiendo Jogger Ya perdí Jogger Una Venga, venga, venga Ya ves Otra vez No, no, no Puse ya el Drone Puse ya el Drone, dije Ya valimos Ah, bueno ¿Qué? Bueno Media, una hora Ya está, el satélite confirma que fueron las... Ah ¿Ves? Ahí dice Que mierda Hacen pruebas Bueno Ronda 26 Casi pudimos mejorar al máximo el arma Alguna vez lo intentaremos Pero bueno Espero les haya gustado Like, favor, suscríbanse Yo soy Carlos De aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Algo que quieras agregar Adiós